Conozco un Dios Que cambia nombres Conozco un Dios Que cambia el corazón Mi escondedero Y mi refugio Antes rencor Y hoy soy amor Al siervo Abraham Le llamo Abraham Y con sus discípulos También lo hizo así Y al que llamaban Simón Le llamo Pedro Y al que llamaban Jacob Llamo Israel Y tu amigo Dime como te llamas Pues mi buen Jesús Está esperando hoy por ti Y si tu nombre Es la mentira El Dios que cambia nombres Te llamará verdad Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertar Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertar Hoy te quiere libertar Y muchos decían que mi nombre Era asesinato Y otros decían que mi nombre Era la cárcel federal Y muchos decían que mi nombre Iba a ser suicidio Pero el Dios que cambia nombres Él me pudo libertar Porque el Dios que cambia nombres Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertar Porque el Dios que cambia nombres Quiere cambiar tu nombre El Dios que cambia nombres Hoy te quiere libertar El Dios que cambia nombres El Dios que cambia nombres